tanto egoístas y no estaríamos ayudando ni apoyando a otros. Los milagros solamente los hace Dios. Ah, qué bueno que lo aclara. Ningún santo, ninguna santa, ni la virgen hace milagros. Lo que en este caso, dentro de la iglesia católica, en otras iglesias será distinto, se piensa es que una persona que ha fallecido, que ha tenido unos determinados méritos, Dios quiere ponerla como un modelo para nosotros, modelo a seguir, y entonces Dios permitiría que aquella persona sea reconocida por estos valores. Oiga, pero eso es muy distinta de la historia que a mí me ha contado mi mamá, o por lo menos las monjitas, y como yo lo escuché desde chiquitita, a mí me decían, a mí, conste que cada quien habla de cómo le ven la peli, que los santos y las santas eran los que hacían los milagros. Entonces ahorita me está usted hablando de una situación radicalmente distinta que debo de reconocer mi agrada. Claro, esta es la postura oficial de la iglesia. Sin embargo, dentro de muchos grupos de católicos, lamentablemente por ignorancia, por falta de información, piensan que una imagen es la que les hace el milagro. Ninguna imagen hecha de pasta, de barro, de madera, puede hacer ningún milagro. No es ninguna imagen, ni la Virgen María, ni ningún santo pueden hacer milagros, mucho menos objetos o rituales. Es únicamente Dios, y en el caso en que los realiza, es o bien para avalar la santidad de alguien, por eso en un proceso de canonización se pide que Dios avale la santidad de una persona a través de un milagro, o también cuando Dios quiere manifestar un amor especial o dar un signo específico. En general, la iglesia no acepta los milagros como una cosa fácil, ordinaria, tiene que ser algo completamente extraordinario, y por lo tanto se tendría que distinguir entre actos extraordinarios y milagros. Oiga, Padre, ¿y por qué hay ya santos que están totalmente devaluados y sacados del santoral? ¿Dejaron de hacer milagros o dejaron de ser los efectivos? No, de hecho, mira, la iglesia no canoniza a alguien porque haya hecho milagros. Ah, mira. En todo caso, pide solamente un milagro como para decirle a Dios, a ver, Dios dice, la iglesia dice, mira, yo ya investigué la vida y costumbres de esta persona y parece que no hay nada contrario, pero Dios es el que me podrá dar la respuesta si tiene alguna cosa contraria o no. Si Dios no tuviera nada contrario, permitiría un milagro para que de esta manera se constatara que no habría ningún impedimento para que a tal persona se le pudiera vendar. Pero puede pasar muchísimo tiempo para que ustedes lleguen a aceptar finalmente que pueda ser santo o no para beatificarlo y luego canonizarlo. Pero la santidad de una persona no está en los milagros que haga, está en la calidad de vida que haya tenido. Más aún cuando en vida una persona se dice que es muy milagrosa, que hace milagros en vida, es cuando la iglesia pone más obstáculos para su proceso de canonización. Sí, porque, por ejemplo, estoy viendo yo de la madre Teresa de Calcuta como que ahí la llevan con mucho cuidado, con mucho tiento, a pesar de que hay muchas personas que quisieran verla canonizada. Sí, por supuesto. Los milagros tienen una razón específica de ser. No son caprichos de Dios. No es que Dios haya levantado de buenas y ahora haya dicho algo especial. Ni Cristo, en sus 33 años de vida, hizo tantos milagros. Son unos cuantos los que hizo. Y con una razón específica, una pedagogía específica, y no simplemente por capricho. Padre, pero, por ejemplo, ahorita que está hablando usted de que Dios es quien hace los milagros, ¿por qué suceden fenómenos o situaciones, me refiero en específico a un santo, San Juditas? Cada 28 de mes la iglesia y de Reforma Hidalgo se desborda de una manera tremenda. La gente asiste, la gente le pone milagros, le prende veladoras, le reza. Y si entonces no es el mismo santo, en este caso San Juditas, el que hace un milagro, intercede por uno, ¿por qué tanta manifestación de la gente? ¿Por qué tanto devoto asiste? Y no nada más me refiero a él, me refiero a muchos santos. O San Martín de Porres. O al que se le reza para que le consigan. San Antonio, que se lo ponen de cabeza para que haga de novio. O el del baile, que no sé qué decir. Yo creo que en todo esto. Y en San Benito. Sí, sí, y el que se le bailan al San Ramón Onato para que... En todo esto. Tenemos que decir que hay una religiosidad popular. No son cosas impuestas por la iglesia, son más bien cosas que surgen desde el pueblo que la iglesia tendría que tratar de educar. Porque, por ejemplo, en el caso de Judas Tadeo, puede suceder lo mismo que en el caso de San Malverde, que la gente canoniza a alguien que ni siquiera haya existido. Sí, claro. O la santa muerte. O la santa muerte. Claro. Pero aquí es muy importante. Hay grupos de gentes que buscan específicamente el milagro, el milagro, no importa quién sea, el milagro, sin tener una responsabilidad, un compromiso de vida, un cambio de manera de ser con los demás. Y en ese sentido, los milagros no estarían ayudando a que la persona fuera mejor y que tampoco creciera socialmente. En ese caso, los milagros, aunque se llegaran a dar, porque la mente puede ocasionar mucho de esto... Pues entonces ya no es milagro. Ya, ya, ya.